Conéctate a la magia de la Navidad con Telenot. Aumenta tu plan de televisión e internet desde 80 pesos y navega a máxima velocidad con nuestra red de fibra óptica. Activa paquetes HD desde solo 100 pesos y conéctate a la mayor diversión en alta definición. Además recibe hasta 12% de descuento en pagos por adelantado. En Navidad, conéctate a la magia de compartir con los tuyos de Telenot.